En el Día de los Farolitos conocerán cómo se celebra en Valladupar esta tradicional fiesta católica y el significado que tiene para los vallenatos encender la luz de las velitas. En el Día de las Velitas, las familias vallenatas se reúnen para prender pequeñas velas de colores y faroles que se convierten en un espectáculo luminoso en las calles. Cada velita encendida significa un deseo. En la casa nosotros dejamos todo listo en la noche, organizamos la casa para que se vea bien bonita. El niño pues nos acostamos temprano y pues con mi esposo y mis hijos a las 3 de la mañana ya nos estamos levantando a colocar las velitas. Y pues la tradición la tenemos que ahí es donde pedimos los deseos y pues se le da gracias a Dios por lo que ha venido en el año, en el transcurso del año y lo que viene para el año nuevo. Siempre esa es la tradición. Kelly les inculca a sus hijos el significado de despertarse en la madrugada del 8 de diciembre para encender la llama del amor y la esperanza. Hoy esa costumbre ha cambiado y son pocas las personas que aún lo hacen. O sea, yo creo que se ha perdido. Es por la mayoría de padres que ya en la noche, ya la prenden ahora y veces que la prenden en la noche, ya han perdido la tradición de aquí de la costa que la prenden en la madrugada. Entonces ya eso como que para los niños ya no les llevan eso de que vamos a prender las velitas en la madrugada. Porque yo no soy de aquí y mi esposo me inculcó la tradición de aquí de la costa de prender su velita en las horas de la madrugada porque la tradición mía era en la noche. Y él me enseñó a que aquí en la costa se prendiera en la madrugada, que uno se para en la madrugada, hace su tinto y con los vecinos se pone a hablar, a dialogar y pone sus velitas. Valledupar vive esta tradicional fiesta religiosa como símbolo de fe y esperanza. Las vísperas la iglesia se prepara, se dispone para una gran fiesta, para una gran solemnidad. Y como la Virgen era la elegida por Dios para traer la luz al mundo que estaba en tinieblas, por eso se comenzó a celebrar esas vísperas con mucha luz, pidiendo que Jesús llegara al corazón de cada persona. Es así como la Virgen María y su adoración tomaron protagonismo entre los cristianos y por eso en Valledupar, en cada madrugada del 8 de diciembre, se encienden las velas en las vísperas de este día marcado en el calendario católico. En cada parroquia se está tratando de instruir a los fieles en el verdadero sentido de esa noche. Es una noche extraordinaria, es una noche maravillosa, porque la misión de María es traer al mundo la luz. De hecho, cuando nace Jesús, dice que todo era oscuridad y tiniebla, una noche fría que se convierte en una noche cálida, una noche iluminada. Y esa noche realmente queremos vivir eso y es lo que le pedimos a los fieles, que enciendan la luz pensando en Jesús. Con el pasar de los años, las tradiciones parecen perder fuerza. Sin embargo, los vallenatos se aferran a prender la luz el día de las velitas. La viven más los niños en su inocencia, porque les alegra mucho ver la luz, encender la luz, que es el sentido cristiano. Al encender yo la luz, me siento iluminado, me siento con vida, me siento feliz, me siento contento. El mensaje es a no perder la fe, a no perder la esperanza. La esperanza es la virtud que nos mantiene vivos y que nos ayuda a seguir caminando a pesar de la adversidad. Y con este mensaje lleno de luz y esperanza, me despido desde Baidupar. Que pasen un feliz día de velitas. Que pasen un feliz día de velitas.